Sí, sí, todo disponible, el equipo, no había nadie que se pierda ninguna sesión, esperamos que siga así y que esta tarde no haya ningún contratiempo y en principio pues está disponible para el partido. ¿Ha hecho una decisión? ¿Ha hecho de reírse? ¿Lo habéis propuesto vosotros? Sí, bueno, nosotros se lo propusimos y entonces rápidamente, por lo que parece, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero por lo que parece le salió otro equipo y bueno, para estar aquí sin jugar, pues decidió salir y ir a otro equipo. No sé ahora, el plazo de suya es cosa suya, pero bueno, ha sido mutuo acuerdo. Sí, se nota mucho, se nota mucho la experiencia en ACB y la experiencia que tiene en Europa, ¿no? Llevo el lunes, el lunes por la tarde estuvimos con él viendo cosas del juego y en el primer entrenamiento colectivo, bueno, ya se conocía todas las ideas con las que jugábamos, sabe cómo se juega aquí, colocarse, cómo colocarse, es decir, se nota que es un jugador que tiene mucha experiencia en el concepto europeo y que sabe a lo que viene y que sabe dónde viene y a qué viene. Bien, bien, porque ha estado compitiendo hasta hace muy poco porque tuvo un tema, bueno, un tema de Estados Unidos que tuvo que volver, pero ha sido un espacio creo que ha estado una semana solo, o sea que bien, él se encuentra en forma. Ahí trabajamos en otras zonas, ¿eh? Bueno, es cierto que durante la temporada no somos un equipo que no hayan hecho muchas zonas, es cierto que yo creo que nosotros somos un equipo que atacamos bien la zona normalmente, atacamos bien la zona y lógicamente, hombre, pues algo hemos visto, lógicamente, ¿no? Y bueno, creo que nosotros tenemos que preocuparnos de, sobre todo, de atacar bien, pero no obsesionarnos si es en zona o si es individual o si cambian, no cambian, si hacen más chato, ¿no? Sino, bueno, cumplir con, pues jugar con buenos bloqueos, con buenas calidades de pase, ser agresivos, tirar con confianza, que va a ser un partido donde vamos a tener seguramente algunos tiros abiertos, ¿no? Por su forma de defender y, y bueno, cumplir con esas cosas, creo que es más importante que cómo obsesionarnos mucho, ¿no? Con la defensa que nos vamos a hacer. Pero si es verdad que es como una roma de gana o de gana en Murcia, en primera vez se pone en zona, que es algo que normalmente no se ve en la liga, ¿no? ¿O el equipo defiende tanto el equipo en zonas, no parece? Sí, sí, el equipo que más defiende en zonas con diferencia y sí es cierto que es algo que es diferente, es diferente, pero sobre todo lo que veo eso que permiten en algunas ocasiones mucho tiro de tres y en esta liga eso pues es algo raro, ¿no? Porque casi que las defensas están yendo hacia el otro lado. Pero bueno, es su estilo. Están compitiendo, desde luego están compitiendo mejor con ese estilo y bueno, es un partido donde nosotros nos tenemos que adaptar a eso y, bueno, cumplir con nuestro juego en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que lógicamente el factor mental es importante en este partido y hay que, por un lado, saber controlarlo. Yo creo que aquí la experiencia juega mucho, ¿no? En este partido yo el otro día se lo transmití a los jugadores. Yo creo que de mi equipo casi todos, o a lo mejor quitando uno o quitando dos jugadores, saben lo que es jugar por mantenerse, ¿no? A Jonathan en Bilbao, a Christian en Brogán o aquí, a, bueno, a cualquiera, ¿no? A Pera Tomás en la cantidad de equipos que ha estado, Elías en Manresa, no sé todo. Yo creo que todos han jugado esa situación, ¿no? Y quizá en eso nosotros pues tenemos un punto de esa experiencia de haber vivido este tipo de partidos, ¿no? Y algo a lo que tienes que controlar, ¿no? Algo más que tienes que controlar. Pero creo que la mejor forma de controlarlo es intentar jugar bien, jugar tranquilo, jugar con confianza, jugar sin ningún tipo de miedo, ¿no? Es cierto que para ellos quizá es más, digamos, más final, entre comillas, ¿no? Yo no, ya sabéis, este tema de las finales no lo comparto mucho, pero para ellos es un partido más final que para nosotros en cuanto a clasificación. Pero para nosotros una gran oportunidad. Porque al final Brogán, o sea, Boradoy lo juega en Bilbao, que es una pista difícil, pero es un sitio donde se puede ganar, ¿no? Brogán juega en casa contra Gran Canaria y, lógicamente, nosotros jugamos contra un rival que está por debajo de nuestra, ¿no? Entonces, creo que para nosotros es una muy buena oportunidad si se dan también ciertos resultados tener otra victoria más quedando cuatro partidos después de este partido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso juega, juega, está dentro del partido y es algo que ya hemos hablado y creo que nosotros lo tenemos que afrontar con la mayor tranquilidad posible. Sí, entonces, con el tema mental, que contra el día de Cebra que va a ir en un muy rápido, que acaba, ¿no?, en esos últimos minutos. Y, sobre todo, ¿qué punto? ¿Habéis buscado responsable desde el partido aquí? Sí, yo creo que hicimos un partido bastante serio y, por ejemplo, creo que hay una cosa que no es tan técnica ni tan táctica, sino la energía, la ambición, el físico, ¿no?, el físico que por muchísimos minutos fuimos capaces de competir físicamente contra un gran equipo y eso es algo que para este partido lo tenemos que hacer. Eso es lo primero que tenemos que hacer, poner ese punto de hambre, de ambición, de querer ganar el partido, de ir a jugar físico contra un equipo que no es más físico que nosotros, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hablado sobre todo a nivel defensivo, es intentar, bueno, subir nuestro nivel, ¿no?, si no va a ser difícil competir fuera de casa. Sí, bueno, creo que lo primero, el tema de las defensas. Lógicamente, con el tema de las zonas, en ciertos momentos escondes un poco algunas deficiencias o algunos jugadores, a lo mejor a los que se les puede atacar más, te cortan el ritmo, entonces creo que ahí han cambiado bastante y luego en ataques se nota que hay varios jugadores que han dado una subida en cuanto a nivel estadístico, ¿no?, y nivel de importancia, como puede ser Spasetnik, ¿no?, que están buscando muy bien, Van den Bull se está jugando muy bien, creo que Benítez está mucho mejor ahora que al principio de temporada, o sea, yo creo que es un equipo que está jugando colectivo, se está pasando mejor el balón, y creo que ahí es donde han mejorado, ¿no?, también es cierto que de, creo que son 19 partidos, llevan 4 victorias, o sea, su balance con Luis Gil es 4-15, ¿no?, es decir, que han mejorado, sí, pero que también tenemos que tener en la cabeza que un equipo que lleva 4-15, 4 victorias, 15 derrotas con este nuevo entrenador, ¿no?, que no es un equipo que diga, oye, es que llevan 12 victorias, 3 derrotas, ¿no?, es decir, pues, han mejorado, sí, pero un equipo que creo que nosotros jugando un buen partido, va a ser un partido muy competido. Cuando llegó Hans, parece que ha cambiado un poco la forma de jugar, pero al final, sí ha dependido mucho de la producción de Van den Bull si pasé, ¿no?, como la clave del juego de ellos, ¿no? Sí, 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 quizá Hans tenga más mentalidad anotadora, y creo que Van den Bull, además de anotar, lo que hace muy bien es repartir, ¿no?, y está repartiendo muy bien, creo que ha subido a 7 asistencias de media de que está Luis Gil, y se nota que, es lo que digo, ¿no?, que es un equipo que está jugando más colectivo, está jugando mejor, y creo que está encontrando los focos mucho mejor, ¿no?, y creo que hay las dos subidas, sobre todo Passeni, Van den Bull y Benítez, son los jugadores que para mí han dado una subida, ¿no?, de rendimiento y es donde nosotros tenemos que tener el foco bastante bien puesto. Bueno, la pista de Valencia, realmente ahí hemos jugado todos, o sea, entonces, y hemos jugado varias veces, entonces, bueno, no hay un detalle que para nosotros sea definitivo, ¿no?, pero bueno, vamos a entrenar ahora, veremos qué es lo que ocurre, pueden pasar mil cosas de aquí a dentro de tres horas, o sea, que primero vamos a entrenar y ya después del entrenamiento, pues ya veremos. Yo quería preguntar que el Felice lo hizo contra Valencia, el Felice lo ha visto esta semana, y si es un poco la línea externa de mejora de él, o la gente tiene que tener más, ¿no? Sí, no, yo creo que él puede dar más. ¿Que está mejor que el otro día lo hizo algo mejor que contra Andorra? Bueno, obvio, tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, creo que lo que necesitamos es continuidad, lo que le hemos pedido es continuidad en esta concentración, continuidad en el esfuerzo, continuidad a la hora de entrenar día a día, y esta semana, pues, se está sumando otra semana de buenos entrenamientos, de calidad en el día a día, y esto al final no, no puede ser, no es, las cosas no es flor de un día, ¿no?, esto tiene que seguir, y todavía queda tiempo para, para recuperar un buen nivel, ¿no?, porque, bueno, todavía nos quedan cinco partidos, es que cinco partidos son muchos. Sí, yo creo que en ataque está él encontrando buenas situaciones, y nosotros volviendo a encontrar buenas situaciones suyas, en defensa, creo que está volviendo a ayudar al rebote, creo que hay un tema que es el uso de las faltas, que todavía podemos mejorarlo, pero en general, como equipo, lo podemos mejorar, y, sobre todo, pues, a la misma idea, ¿no?, que hemos hablado un poco con Cristiano, pues, tener esa continuidad actitudinal en el día a día, de ser positivos, de construir, de manejar bien la frustración cuando estás en un equipo donde no ganas todos los días, ¿no?, y yo creo que de aquí al final, pues, eso es lo que necesitamos y es lo que le hemos pedido.